Desde mi corazón le canto esta canción Al ser que me dio vida, que me amó a mí Desde el día aquel en que a este mundo yo llegué Con tus manos me acariciaste, me diste solo amor Eres tú mamá, lo más bello que tengo Eres tú mi amor y siempre lo serás Mamá, eres el amor de mi corazón Eres el regalo que me dio el Señor mi Dios Yo te amo a ti Mamá, porque a mi lado tú siempre estás Cuando necesito de tu amor, cariño y amistad Lo tengo todo a mi favor No temo más porque yo sé que estás mamá Aprendo de tus consejos, esos que con amor me das Yo sé que siempre quieres lo mejor para mi vida Yo le pido al Señor que me dé la bendición De tenerte muchos años, disfrutar de tu compañía Eres tú mamá, lo más bello que tengo Eres tú mi amor y siempre lo serás Mamá, eres el amor de mi corazón Eres el regalo que me dio el Señor mi Dios Yo te amo a ti Mamá, porque a mi lado tú siempre estás Cuando necesito de tu amor, cariño y amistad Lo tengo todo a mi favor No temo más porque yo sé que estás mamá Mamá, eres el amor de mi corazón Eres el regalo que me dio el Señor mi Dios Yo te amo a ti Mamá, porque a mi lado tú siempre estás Cuando necesito de tu amor, cariño y amistad Lo tengo todo a mi favor No temo más porque yo sé que estás mamá Pase Cristo hermanos Feliz día mamá A todas las mamás de Fuente de Misericordia Desde aquí les damos un abrazo, un beso Las queremos mucho, las extrañamos Espero que la estén pasando bien con su familia Y que me la estén tratando muy bien Vamos a celebrar este día hermanas Con júbilo y con gozo, amén Con tus manos juntos en esta tarde Y alaba a Dios con nosotros Celebra victorioso el triunfo de Cristo Me ha hecho más que vencedor Mayor es el que está en mí Que el que está en el mundo Me ha hecho más que vencedor Con lo que puedo en Cristo que me da Me ha hecho más que vencedor Me ha hecho más que vencedor Si Dios está conmigo, ¿qué contra mí? Más que vencedor Soy más que vencedor en Cristo Más que vencedor Celebra victorioso el triunfo de Cristo Celebra victorioso el triunfo de Cristo Me ha hecho más que vencedor Me ha hecho más que vencedor Mayor es el que está en mí Que el que está en el mundo me ha hecho más que vencedor Y fuego, fuego, fuego del Señor, fuego, 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 y fuego, y fuego purificador Y fuego, fuego, fuego del Señor, fuego, 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 y fuego purificador Hay una llama que arde en mí, un gran poder que está en mí Me está quemando su fuego santo, puedo sentirlo está aquí Hay una llama que arde en mí, un gran poder que está en mí Me está quemando su fuego santo, puedo sentirlo está aquí Y fuego, fuego, fuego del Señor, fuego, fuego, y fuego purificador Y fuego, 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 y fuego del Señor, fuego, y fuego, y fuego, y fuego purificador Y una vez más hay una llama que arde en mí, un gran poder que está en mí Me está quemando su fuego santo, puedo sentirlo está aquí Hay una llama que arde en mí, un gran poder que está en mí Me está quemando su fuego santo, puedo sentirlo está aquí Y fuego, 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 y fuego, fuego, y fuego purificador Y una vez más Y fuego, 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 y fuego del Señor, fuego, fuego, y fuego purificador Aleluya, aleluya Ahí donde estás Dale un fuerte aplauso a Dios El signo de suprema alabanza Aleluya, aleluya Levanta tus manos con nosotros Y adora a Dios Dios es bueno Dios es santo No hay nadie como Él No hay nadie que igual es su poder No hay nadie como nuestro Dios No hay otro nombre igual No hay otro nombre igual Aleluya Aleluya Él es quien reina con poder Creado Su fama eterna es Su voz Un eco sin final Todos proclamarán No hay nadie como Él Él es su luz Su luz Radiante más que el sol Él es su amor Su amor Su amor Y gracia Aterrando Dile en el encuentro En el encuentro En el encuentro Sanidad Por siempre Reinarás Y no hay nadie como Él Y del adorar Que resucitó En la luz del mundo Que nos rescató No hay otro nombre igual No hay otro nombre igual Cristo nuestro Dios Y el vencedor Que a la diestra está Ante su trono Montesca No hay otro nombre igual 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 Cristo nuestro Dios En Él está la salvación Venció La cruz Nos muestra Su amor Venció la muerte con poder Venció La muerte con poder El Rey El Rey El Rey El Rey El Rey Es Y no hay nadie Como Él El Rey El Rey El Rey Porque eso Lo Mama Que nos rescató No hay otro nombre igual 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 Cristo nuestro Dios El vencedor que a la defensa está Antes tu trono no te caerá No hay otro nombre igual Cristo nuestro Dios Con su poder se rompe cadenas Cantará el cielo y la tierra Santo eres Jesús Santo es tu nombre Cristo, Cristo, Cristo Con su poder se rompe cadenas Cantará el cielo y la tierra Santo eres Jesús Santo es tu nombre Cristo, Cristo, Cristo Per adorar al que resucitó La luz del mundo, la luz del mundo que nos desamor No hay otro nombre igual No hay otro nombre igual Cristo nuestro Dios El vencedor que a la defensa está Antes tu trono no te caerá No hay otro nombre igual No hay otro nombre igual Cristo nuestro Dios Aleluya, te amamos Jesús Te amamos Jesús Aleluya, Aleluya Queremos darle toda la bienvenida a todas las personas que están con nosotros en este hermoso día Estamos celebrando el día Estamos celebrando el día de las madres Dios bendiga a cada mamá Si está una mamá cerca de ti en este momento dale un fuerte abrazo Dale un beso si puedes dárselo Deseamos que pasen un día muy bendecido En este día nos sentimos contentos de poder estar con ustedes en este día muy especial Y en esta hora queremos tomar unos momentos, unos minutos Vamos los que puedan dar su ofrenda, los que puedan dar su diezmo Hay tres maneras de hacerlo La primera es pueden ir a nuestra página de web www.fmchurch1.com Pueden hacer click donde dice donate y lo pueden hacer de esa manera O también pueden venir aquí a la iglesia de 10 de la mañana a las 2 de la tarde estamos aquí Pueden venir a dejar su ofrenda, sus diezmos O pueden también hablar al teléfono que se encuentra, perdón, se encuentra en las pantallas Pueden hablar al teléfono que se encuentra en la pantalla Si no contestan vuelvan a llamar más tarde y lo pueden hacer de esa manera El miércoles tuvimos una actividad poquito diferente, estuvo el hermano Soto, ministro de nuestra iglesia Y estuvimos y yo, sus servidores, estuvimos en la oficina, estuvimos platicando con ustedes sobre la oración Y sobre el ayuno y queremos motivarlos que nos metamos más en oración y ayuno Nuestra iglesia debe de ser una iglesia donde el poder de Dios se pueda mover, se pueda sentir También un lugar donde los que vienen cautivos quedan libres, los que vienen enfermos se regresen a sus casas sanados Alabando y glorificando a Dios En este momento ahí donde estás, quiero si tú tienes una petición que lo pongas Hay personas que van a estar orando por ti, puedes ponerla ahí en tu pantalla Si no tiene ninguna petición pero quieres desearle un feliz día de las madres a tu mamá Toma este momento y dile feliz día mamá te amo, deseo bendiciones para ti Este es el momento para hacerlo, lo pueden hacer y quiero aprovechar en darle un feliz día de las madres A mi mamá, Yolanda, a mi esposa Alma que Dios las bendiga grandemente ahí donde están Que Dios bendiga a nuestras mamás Hermanos no quiero tomar más tiempo y quiero entrar a la palabra de Dios en este día Y me siento muy contento y agradecido con Dios por esta palabra que Dios depositó en mi corazón Tenía, estos días pasados tenía otro mensaje preparado y me puse a buscar en la palabra de Dios Una mujer, una madre para agarrar un mensaje y pude encontrar a muchas mujeres Y creo que nos podemos relacionar con ellas y en este día quiero que abramos nuestra Biblia Y vamos a abrir en Salmos 127 versículo 3 Para celebrar el día de las madres me gustaría recordar algunas madres que menciona la Biblia Algunas historias que quizás o tal vez no recordemos y que nunca celebramos La Biblia está llena de hombres que hicieron cosas maravillosas Mujeres que hicieron cosas grandes y nunca se le da crédito a la madre o a los padres Y en este día quiero hablar, quiero recordar, traer a la memoria estas mujeres Me recuerdo muchas, me recuerdo como muchas madres han luchado Desde los tiempos de la Biblia hasta el día de ahora para poder llevar el Evangelio de Jesucristo A toda creación, a toda criatura y en esta tarde quiero traer a tu corazón madre Un mensaje que te anime, un mensaje que te ayude Y a lo mejor te puedes relacionar con alguna de estas mujeres Pero quiero comenzar recordando a Dina y a José Los hijos de Jacob y de Raquel Que como cuando iban en camino a Belén Tuvieron que enterrar a su madre Tuvieron que dejarla atrás Ahí donde la habían enterrado Y me acuerdo de muchas personas que han pasado por ese momento Ese momento donde han tenido que en un panteón Dejar ahí enterrada a su madre Y ya no poder traerla consigo a su casa Hoy en este día quiero traer una palabra de ánimo Una palabra que así como Dina y José Quizás a ti te ha tocado que no está tu madre contigo en este día Pero quiero decirte que la memoria de ella permanece viva en ti Que lo que tú haces, lo que tú alcanzas a lograr Es una honra para tu madre En este día honra a tu madre Háblale a tu esposo Háblale a tus hijos, a tu esposa Cuéntales historias hermosas que tu madre hizo contigo A todas las personas que han perdido a su madre Que Dios les bendiga a ustedes Celebro hoy a mujeres como Sara, Raquel y Elizabeth Que estas madres se encontraron dando a luz No cuando ellas quisieron A una edad más avanzada dieron a luz Y me recuerda muchas personas que conozco hoy en día Que están comenzando a tener sus familias a una edad más avanzada Aunque es lo más hermoso tener a su bebé, a sus niños en sus brazos Es un reto muy grande El más grande que van a tener El resto de sus vidas Así como Sara, Raquel y Elizabeth Estas mujeres pudieron tener hijos Que llegaron a ser hombres grandes y fuertes Usados por Dios Hermana Dios tiene un propósito grande para ti Para tus hijos, para tu familia Que Dios te bendiga A ti hermana Celebro A muchas mujeres Que en la Biblia solo mencionaron a sus esposos Y nunca a ellas Pero hubo mujeres Que perdieron a su bebé Cuando estaban embarazadas Otras que fueron Que por muchos años Trataron de concibir Y nunca pudieron concibir Hoy en estos días Hay muchas mujeres Que batallan Para poder concibir Otras mujeres que se embarazan Pero pierden al baby Pierden al baby Una y otra vez Y no pueden Cargar todo el tiempo Necesario para que nazca el bebé A esas mujeres Que sufren Que lloran Porque no han podido tener en sus brazos Un bebé A ustedes Las bendigo ahora Porque tienen un corazón de una madre Que el deseo El amor Lo llevan dentro de ustedes Y hoy en este día Las bendigo a ustedes Celebro a mujeres como Agar Débora Fede Mujeres que trabajaron tan duro Que nunca se grabó en la historia Si tuvieron hijos o no Me he preguntado en ocasiones Si Débora Llegó a tener familia Muchas veces las mujeres Que tienen un puesto muy alto En trabajo O en la sociedad Solo son conocidas Por ese título que llevan Cuando la realidad es que hay Hay muchas de ellas Mujeres Que el título más grande Que pueden tener es Mamá Mujeres Que ponen en espera El tener una familia Para poder Recibir una educación Más alta Para poder estar más preparadas Para criar a sus hijos En este día Todas las mujeres Que siguen estudiando Que siguen luchando Que tienen una posición Que consume la mayoría De sus días A esas mujeres Que tienen hijos Que Dios Que Dios Las bendiga Celebro a madres Como la madre De Moisés Que esta mujer Fue en contra De la ley En contra Del faraón En contra De lo que se había Establecido Esa ley Esta mujer Decidió ir En contra De todo Podría hasta perder Su vida De ella misma Pero ella Decidió cuidar De Moisés Decidió Decidió Tenerlo Esconderlo Hasta que Ya no Pudo Hacerlo Más Y esta mamá Hizo lo más Duro Que una madre Puede hacer Hizo lo más Difícil Que una madre Puede hacer Y es entregar A su hijo Para darle Una vida Mejor Porque ella Ya no podía Garantizar Su vida No podía A ella Protegerlo Y lo dio Lo entregó Muchas mujeres El día de ahora Han entregado A sus niños No porque ellas Quieren Hay situaciones Que las han llevado A tener que entregar A su hermoso bebé Para tener Una vida Mejor Para escapar Quizás De esclavitud No sé Cualquier situación Que sea Pero han sido Mujeres valientes Con tanto amor Para sus hijos Que han decidido Entregar Ese hermoso bebé Porque ya no podían Tenerlo con ellas A estas mujeres Dios Que hermoso Que hermoso Tener tanto amor Y darle ese amor A un hijo A un hijo Aún aunque no sea Sangre de su sangre Poder amarlo Y amarlo Hijo Abrazarlo Darle educación Darle un techo Darle ropa Darle alimento Esto es lo que hizo Esta mujer A Moisés Fue una madre Para él A todas las madres Que han adoptado Un hijo En este día Les quiero decir Dios Las bendiga Podemos honrar Podemos honrar También a mujeres Hoy Como Noemí Que dijo Llámenme Mara Estaba Amargada Ella Había pasado Algo tan horrible Tan Tan doloroso Que solo dijo Ya Ya no soy Nada más Más que una mujer Amargada Llámenme Mara O como la esposa De Job La esposa De Job Tuvo que enterrar A sus hijos Noemí La esposa De Job Pasaron Un dolor Como ningún Otro Sufrieron Algo tan Grande Tan Doloroso Su corazón Roto Porque tuvieron Que enterrar Que enterrar A sus hijos Hay mujeres Que me están Oyendo Ahorita Que saben Lo que es Enterrar A un hijo No debería Ser así Ningún padre Ninguna madre Deben enterrar A sus hijos Pero hay mujeres Que lo han hecho Y han sufrido Y han llorado Han dolido Mucho En ese día Quiero decirte Dios Te bendiga Honro a mujeres Como Dina La hija De Jacob Y Tamar La hija De David Que por causa Del pecado De un hombre Fueron violadas Su inocencia Robada Llegó Llegó Un momento Donde ellas Tuvieron Que enfrentarse A ser Madres Con ese Dolor Y ese Sufrimiento Que llevaban Dentro Yo sé Que hay Mujeres Que han Encargado Por causa De una Violación Hay mujeres Que han Dolido Que han Llorado Porque el Pecado Llegó A las Vidas De ellas Y ellas No pudieron Hacer Nada Para evitarlo Pero han Decidido Amar A sus Hijos En Medio De una Tormenta Nació Un rayo Del sol Nació Ese Hijo En medio De espinas Nació Una Rosa Y la Amaron Y amaron A sus Hijos A estas Madres Les digo Dios Las Bendiga Celebro Celebro Al suyo Al suyo A Jacob Puedo Puedo Decir Que Conozco A demasiados Niños Demasiadas Personas Que llevan El trauma De los Padres Que tal Vez Estos Padres Hicieron Lo que Pensaban Que era Correcto E hicieron Lo mejor Que ellos Pudieron Pero Aún Así Marcaron El corazón De sus Hijos Por Vida Por Errores Que Cometieron A Todos Estas Mamás Que Cometieron Errores Sus Hijos Crecieron Y los Ven Y dicen Si Podrían Hacerlo Otra Vez Si No Hubiera Hecho Esto Si Hubiera Hecho Lo Otro A ti Mamá Te Digo Ahora Dios Te Bendiga Rebeca De ella Nació Jacob Llamado Israel Después Un Gran Hombre De Dios Aunque Muchas Veces Fallamos Como Padres Puedo Decirte Que Eres La Mejor Madre Del Mundo Para Tus Hijos Que Dios Te Bendiga Celebra Madres Este Día Como Ana La Que La Que Tenía Un Corazón Tan Herido Por El Abuso De La Otra Esposa De Su Marido Que Dice La Biblia Que Lloró En El altar De Dios Tan Fuerte Hasta Tan Punto Fue Su Dolor Su Lloro Su Llanto Que Ya No Pudo Hablar Más Ya No Pudo Orar Más Fue 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 Tanto Que El Sacerdote Elí La Miró Y Dijo Esta Mujer Ha De Estar Tan Borracha Para Orar De Esa Manera Sé Que Muchas Mujeres Que Hay Muchas Mujeres Que Se Desgarran El Corazón Que Tienen Un Corazón Roto Que Están Doliendo Y Ese Dolor Ese Sufrimiento Esa Agonía Se Ha Convertido En Una Arma Contra Ellas Ana Oró A Dios Se Quebrantó Ante Dios Y Dios Escuchó Su Oración Aún El Sacerdote Llegó A Pensar Mal De Ella Pero Ella Buscaba A Dios A Ti Madre Te Digo Quizás Se Han Burlado De Ti Quizás Han Hablado Mal De Ti Quizás Te Sientes Triste Por Cualquier Situación Que Estás Pasando Pero En Este Día Quiero Decirte Que Dios Te Bendiga Que Dios Te Bendiga Honra Mujeres Como Las Madres Extranjeras En Los Libros De Edras Y De Enemías Estas Mujeres Que Con Sus Esposos Fueron A Construir El Templo Solo Para Después Ser Echadas A Un Lado Por Hombres Que Se Llamaban O Se Decían Ser Justos Y Puros Cuántas Mujeres No Son Echadas Afuera De Corridas Por Sus Maridos Viven En Las Calles Están En Lugares De Auxilio Para Mujeres Viven En Casas Hogares Porque El Lugar Que Les Pertenecía A Ellas Que Ellas Ayudaron A Construir Ahora Un Hombre Las Echa Fuera A La Calle A Esas Mujeres Que Han Vivido En La Calle Que No Han Tenido Donde Quedarse Que Han Tenido Que Dormir En Un Cuarto Con Muchas Otras Personas A Esas Mujeres Que Han Hecho Todo Por Sus Hijos Les Digo Dios Las Bendiga Celebro Celebro Madres El Día De Ahora Como La Madre De Siro La Mujer De Siro Funicia Que Que Esta Mujer Sola Y Sin Apoyo Era Persistente Más Allá De Lo Que Se Podía Comprender Por Su Hijo Que Estaba Moribundo Cuántas Mujeres No Se Convierten En Madres Solteras Se Convierten En Madre Y Padre Enseñan A Su Niño Como Avientar Una Pelota Enseñan A Su Niño Como Como Subirse Una Bicicleta Pasa Algo Se Liquea Al Techo Y Se Suben Al Techo Se Quebra Algo En El Carro Y Están Abajo Del Motor Del Carro Cuántas Mujeres Solas Sin Apoyo Sin Nadie Que Las Ayude Han Salido Adelante Y Han Sacado A Sus Hijos Adelante A Estas Mujeres Madres Solteras Que No Tienen El Apoyo De Una Persona Quizás Unas Son Viudas Quizás Otras Han Sido Divorciadas A Estas Mujeres Les Digo Dios Les Bendiga Celebra Mujeres Como María Magdalena De Donde Salió La Primer Predicación Del Evangelio Diciendo Que Cristo No Está Muerto Más Vive Muchas Mujeres Han Sido Heridas Calladas En Su Ministerio Debido Porque Son Mujeres O Por Su Historia A Estas Mujeres Que Dios Les Ha Llamado Hablar Hablar De Cristo A Llevar El Evangelio De Salvación A Declarar Que Jesús Vive Aún En Un Mundo Que Está Muerto En Delitos Y En Pecados A Esas Mujeres Que Han Obedecido La Voz De Dios Y Han Han Tenido Que Enfrentarse A Crítica Han Tenido Que Enfrentarse A Problema Tras Problema Han Tenido Que Enfrentarse Contra Paredes Otras Contra Gigantes Pero Siguen Luchando Por El Bien De Ellas Y De Sus Familias A Esas Mujeres Les Digo Dios Te Bendiga Recuerdo A María La Madre De Jesús Acariciando Su Vientre Esta Mujer Tenía Una Valentía Muy Grande Porque Aún Con La Posibilidad De Ser Juzgada Mal Le Dijo Si Al Señor Y Fue Obediente Todas Estas Mujeres Amaban A Dios Todas Estas Mujeres Creo Que En Este Día Se Puede Relacionar Una De Ustedes Con Ellas Con Una De Ellas Trate De Buscar Una Mujer Para Hablarles A Ustedes En Este Día Para Relacionarnos Con Encontré Que Había Madres Solteras Encontré Que Había Madres Que Habían Perdido Hijos Encontré Madres Que Se Convirtieron En Madres Adoptivas Que Adoptaron A Niños Para Convertirse En Madres Encontré Mujeres Que Tuvieron Madres Que Tuvieron Que Entregar A Sus Hijos Encontré Hermanos Todo Tipo De Madre Que Hoy En Día Hay Alrededor De Nosotros A Cual De Ellas Eres Tú Porque Una De Ellas Eres Tú Pero Quiero Decirte Que Todas Estas Mujeres Fueron Bendecidas Por El Testimonio De Sus Hijos Fueron Honradas Por Lo Que Dios Hizo Por Medio De Sus Hijos De Ellas Ellas Enseñaron Cuidaron Protegieron Alimentaron Pusieron Techo A Sus Hijos En Muchas Ocasiones Ellas Oraron A Dios Por Un Hijo Y Dios Las Honró Porque Ellas Amaron A Dios Creyeron A Dios Y Sus Hijos Lograron A Ser Reyes Otros Llegaron A Ser Profetas Otros Llegaron A Ser Evangelistas Otros Llegaron A Ser Pastores Otros Llegaron A Ser Misioneros Hermana Quiero Decirte El Día De Ahora Que Tú Sigue Adelante Sigue Orando Por Tus Hijos Sigue Creyendo Sigue Confiando En Dios Dios Te Va Dar Las Fuerzas Dios Te Va Ayudar Dios No Te Mamá Estás Criando Hijos Que Van A Hacer Una Diferencia Un Día Mamá Estás Criando A Hijos Que Un Día Van A Llevar El Evangelio De Jesucristo A Toda Creación Toda Criatura Yo Sé Que Es Doloroso Yo Sé Que Es Difícil Pero Vale La Pena Sigue Orando Sigue Creyendo Sigue Sigue Haciendo Lo Correcto Ante Los Ojos De Dios Sigue Luchando Por Tus Hijos Sigue Declarando Vida Por Ellos Quiero Que Sepas Que Estás Tú Ahorita Formando A Niños Formando A Guerreros Que Un Día Hasta Mismo Infierno Van A Tener Que Luchar Contra Él Para Poder Rescatar Almas Del Enemigo Salmos 127 Versículo 3 Fue Con El Que Leímos Al Principio Dice He aquí Heredad De Jehová Son Los Hijos Cosa De Estima El Fruto Del Vientre Cada Mujer Que Conozco Que Es Madre Que Quiere Ser Madre Tiene Una Historia Diferente Se Han Enfrentado A La Maternidad De Una Manera Diferente Así Era La Biblia La Biblia Está Llena De Mujeres Que De Diferentes Maneras Llegaron A Ser Madres Mujeres Que Tenían Trabajos Negocios Mujeres Que Llevaron El Evangelio De Jesucristo Mujeres Que Que Eran Estériles Pero Le Creyeron A Dios Si Dios Les Concedió Un Hijo Proverbios Capítulo 31 Díaz Dice Mujer Virtuosa ¿Quién La Llegará? Porque Su Estima Sobrepasa Largamente A La De Las Piedras Preciosas Una Vez Más Proverbios 31 10 Dice Mujer Virtuosa ¿Quién La Hallará? Porque Su Estima Sobrepasa Largamente La De Las Piedras Preciosas A Todos Los Que Somos Amados O Han Sido Amados Por Una Mamá Quiero Animarlos Que Honren A Su Madre El Día De Ahora Honren Honren Amen Cuíden Si tu Madre Ya No Está Contigo Vuelvo A Decir Honra La Memoria De Tu Madre Honra Proverbios Capítulo 23 Versículo 25 Dice Así Alengrense Tu Padre Y Tu Madre Y Gózese La Que Te Engendró Gózate Mamá Has Hecho Buen Trabajo Estás Haciendo Buen Trabajo Ama Dios Sobre Todas Las Cosas Busca Dios Enséñale A tus Hijos Amar A Dios Enséñales El Camino De Dios A Todas Las Mamás El Día De Ahora Quiero Decirle Que Las Amamos Y Espero Que Te Hagas Podido Relacionar Con Una De Estas Mujeres El Mensaje Es Muy Sencillo Hay De Toda Clases De Mamás Pero No No Importa Cómo Con qué Situación Estés Como Mamá Cosas Grandes Han Salido De Ti Que Dios Quiere Usar De Las Cuales Dios Te va A Honrar A Ti Madre Voy A Terminar Con Este Versículo Dice Número 6 Capítulo 24 Y 26 Dice Así La Palabra De Dios Jehová Te Bendiga Y Te Guarde Jehová Haga Resplandecer Su Rostro Sobre Ti Y Tenga De Ti Misericordia Jehová Alce Sobre Ti Su Rostro Y Ponga En Ti Paz A Todas Las Madres El Día De Ahora Quiero Que Se Regocijen Que Estén Alegres Por Todo Lo Que Ustedes Representan Y Por Todo Lo Que Hacen Todos Podemos Hacer Nuestra Parte Y Ayudar A Mantener A Nuestras Mamás Felices Hagamos Vamos Hacerlo Con A Todas Las Mamás El Día De Ahora Les Deseamos Un Feliz Día De Las Madres Y Se Ha Preparado Este Canto Para Ti Que Dios Te Bendiga Y Te Guarden Madre Dios Te Guarden Y Bendiga Que Extiendas Su Amor Y Te Muestre Favor Dios Te Mire Con Agrado Y Te De Paz Amé 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 Dios Te Guarden Bendiga Amé Amé Amén, Amén, Amén. Amén, Amén, Amén. Amén, Amén. Amén, Amén. Amén, Amén. Amén. Amén, 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 Amén. Amén. Amén, Amén, Amén. Que Jehová te bendiga y te guarde Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti Y tenga de ti misericordia Jehová alce sobre ti su rostro Y ponga en ti paz Feliz día de las madres a todas Dios las bendiga Les amamos Gracias